Among Us en un minuto, se trata de hecho. Among Us es el típico juego donde significa que hay un impostor y un tripulante. Un sociotripulante. Bueno, explicándole la idea, es uno de los tripulantes bien raritos que no tienen ni manos, o bueno, tienen manos pero no brazos, y solo tienen un hueso. Y el mismo impostor entre ellos, que de pura casualidad, tiene el mismo traje. Y el impostor es una bestia rara, que... Tiene una lengua, una pistola y un ganchillo. Y van pasando diferentes naves. Primero es la Skelt, la típica nave donde todo empieza, donde hay un impostor, y donde te mueres. Irán avanzando de nave a nave a nave. Por ejemplo, este va a ser la ship de... XC.